Luego de un oficio que estudiantes hicieron llegar al despacho del alcalde y en el que tienen en cuenta que el mandatario se acogía a una mesa de escucha y no de negociación como lo propone la comunidad educativa, líderes escolares solicitaron al burgo maestre que por unanimidad y en pro de generar mayor participación en el proceso, anunciaban la asistencia de representantes de sindicatos de maestros de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, rectores y miembros de la Organización de la Sociedad Civil a un encuentro para continuar analizando las posibles soluciones que finiquiten el cese de actividades en los colegios públicos. Teniendo en cuenta la petición de los estudiantes, la reunión de hoy a las 2 de la tarde fue cancelada y se llevará a cabo este viernes 18 de mayo a las 10 de la mañana en la Sala de Juntas de la Alcaldía. El alcalde de la ciudad mediante esta comunicación aceptó la reunión con los integrantes que solicitan los estudiantes y espera que cuanto antes y por medio del diálogo se concerten las respectivas acciones que permitan superar la anormalidad académica en el municipio. Se espera que la discordia de una mesa de diálogo que propone el gobierno y la mesa de negociación que plantean los estudiantes no sea impedimento para acabar con el cese de actividades.